de tanto usar el cerebro, el club de Oskarvara, efectivamente, un saludo para él, no creo que nos esté viendo, pero me cae bastante bien, el bueno de Oskarvara. Bien, pues vamos a abordar, digamos, algunos de estos temas, en cuanto a la situación de la ofensiva ucraniana, bueno, pues no tenemos realmente grandes novedades, entonces, sabemos que ha habido ataques muy importantes por parte de los ucranianos, sabemos que siguen intentando perforar las líneas rusas sin éxito hasta la fecha, pero sí hay una novedad, un tema que yo creo que merece la pena abordar. ¿Y cuál es ese tema? Os preguntaréis. Bueno, pues la guerra al grano que le está llevando a cabo Rusia, y bueno, yo creo que ya debemos empezar a prepararnos para la guerra de invierno, porque Rusia seguramente a partir de septiembre, incluso puede que ya a partir de agosto, empiece a preparar esos, digamos, todos esos ataques contra las infraestructuras ucranianas, precisamente. Entonces, mirad, quería enseñaros, a ver, esto lo publicó Live View Map, me gusta mucho Live View Map, porque yo creo que tienen fuentes que les filtran información dentro de Ucrania. Pero bueno, esto obviamente no lo es, esto es simplemente para que veáis el tipo de ataques que se producen, que se efectúan, sobre los hilos de grano ucranianos, ¿no? Hay tenis, pues como, se han atacado directamente. Y es interesante porque, como ya sabemos, pues ese ataque sobre el puerto fluvial de Renni, la situación que Polonia y otros países imponen a Ucrania, precisamente impidiéndole, básicamente, la exportación de su grano, sumado, por supuesto, pues a otros movimientos, principalmente, el bloqueo naval reinstaurado por Rusia en el Mar Negro, lo que nos indica, pues que siguen teniendo esa capacidad, lo cual no es baladí. De hecho, los rusos, de vez en cuando, se quejan de ataques terroristas contra sus buques. Obviamente no son ataques terroristas, son ataques de las fuerzas especiales con drones navales, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que vemos es que el mar impide la salida de ese grano. ¿Y qué se ha buscado Ucrania? Primero han intentado utilizar el Danubio, lo seguirán utilizando, pero es verdad que es un recurso limitado. Con todo, han contado y pueden contar con Croacia. Y Croacia se ha dispuesto a, bueno, pues a ofrecer sus puertos para dar salida al grano ucraniano, que no es poca cosa, puesto que, de hecho, durante todo el verano, pues veremos como trenes y trenes cargados de grano y más grano van saliendo del país colapsando el sistema ferroviario europeo, porque todo esto, bueno, pues no es un modo eficiente, ¿no?, de llevar a cabo, digamos, la exportación de grano. Para que os hagáis una idea de la diferencia entre el tema naval, precisamente, y entre lo que supone sacarles por tierra, y de la otra manera, pues os voy a buscar aquí un documento de un tal Carrero Blanco, que os sonará a muchos, y diréis, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, pues, Carrero Blanco, ya sabéis que en España tiene muy mala fama, porque es un tipo que era básicamente el sucesor de Franco, ¿no? Fue el sucesor de Franco, podríamos decir, en cierto sentido. Entonces, claro, tiene toda la imagen, pues, de ser el bastardo, digamos, de la dictadura, por así decirlo. Ya sabéis que murió en un, para los que no sabéis de España, en un atentado muy espectacular, era almirante de la Armada. Pero, bueno, es muy interesante, porque yo, pues, Carrero Blanco lo consideraba, pues, como cualquier otro español, ¿no?, más o menos, es decir, era, pues, eso, ese tipo que iba a suceder a Franco, que murió en aquel atentado del que todo el mundo hace bromas. Pero, claro, cuando empecé a leer libros sobre estrategia naval y tal, pues fui dándome cuenta de que a Luis Carrero Blanco se le he citado bastante, y que, de hecho, parece ser que fue un tipo, tiene una obra, la influencia del, no, eso es de Mahan, bueno, es algo así como España y el mar, básicamente. Es un libro que, de hecho, tengo pendiente leer, porque tiene muy buena pinta. Bueno, el caso es que el tipo tenía mucha influencia en las armadas de Hispanoamérica, porque era respetado y leído allí, es decir, que era de esos pocos intelectuales españoles, en materia militar, que han existido prácticamente en el siglo XX y que han tenido un poco de proyección fuera de España. Tampoco muchísima, pero sí tuvo su proyección y su importancia. Como os digo, se le leía, era el típico burócrata muy interesado en su propio trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el diario ABC salía un artículo de 1960, una columna que él hizo para la cátedra Palafox de la Universidad de Zaragoza. Y la verdad es que es un artículo buenísimo, es buenísimo. Es decir, cuando yo he leído esto, digo, esto es lo que hay que contarle a la gente, esto es lo que hay que explicar, ¿no? Entonces, al margen de contener muchos datos, de ser un artículo, pues bastante sesudo, tenía por aquí una serie de cálculos en cuanto a la eficiencia. Bueno, al margen de que ya en 1960 este hombre te decía, oye, el 80% de las mercancías viajan por mar, el 80%, ya en aquella época. Es decir, un dato tan sencillo pero que realmente te da tanta idea, ¿no? Realmente. Pero bueno, el caso que incluía una serie de datos... Que os voy a poner ahora mismo... Vale, aquí. Él hablaba de la importancia del mar, ¿no? Y da un discurso. Y dice lo siguiente. Fijaros, ¿eh? Dice... Dice, es cierto que ya en una ocasión, en los años... Porque habla un poco de esa pugna entre el aire y la tierra, de cómo hay algunos que desechan al mar, dicen que es algo obsoleto, que el futuro pasa por las máquinas aéreas, todo eso. Y dice, es cierto que ya en una ocasión, en los años 48-49, se abasteció a Berlín a través del famoso puente aéreo, pero ¿cuál fue la realidad de aquella hazaña logística, en la que por una razón de prestigio no se repararon en medios? Pues que para salvar una distancia de 450 kilómetros, de Frankfurt a Berlín, con un abastecimiento de 150.000 toneladas de carga al mes, fue necesario poner en servicio 1.128 aviones, que hacían 2.000 vuelos diarios, utilizando 13 campos y absorbiendo la actividad de 60.000 personas. El consumo de gasolina del avión fue de 60.000 toneladas, y el conjunto de la curiosa operación costó 14.800 millones de pesetas. Además, aunque parezca extraño, en el mar no hubiera podido haber puente aéreo de Berlín, porque para sostenerlo fue necesario el mantenimiento de un puente marítimo de petroleros desde el Golfo de México a Hamburgo. Por cierto, ya veis que escribían México con J, hasta hacía no tanto. Dice Amberes y Rotterdam, para transportar a Europa las 60.000 toneladas de gasolina que consumían los aviones. De otro puente marítimo de cargas para atraer de los Estados Unidos las 150.000 toneladas de carga general, y de una noria de chalanas, cisternas a lo largo del río Rhin, y de las vías fluviales alemanas. De todo esto podemos deducir una conclusión terminante y concreta. Ni hoy, pese a todos los progresos técnicos, ni en el futuro más remoto, por mucho que dejemos volar la fantasía, acaba de aceptar la posibilidad de que el tráfico marítimo que absorbe el 80% del tráfico mundial pueda ser sustituido por otro medio de transporte. O sea, yo creo que son unos datos, no sé, bastante interesantes. Es un artículo bastante interesante. Es que había una parte además que os quería. No doy con ella. A ver. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí. Vamos a ver. Vale. Vale, creo que era por aquí. Vale, ahora voy a quedar mal. Es que tenía unos datos... Ya me vale. La Marina Nacional, no sé qué. No me fastidies que ahora no aparecerá. Vale, esto es, esto es, esto es. Disculpad, ya sabéis que soy la leche. Pero esto os va a encantar, de verdad. Era justo el párrafo anterior al que he leído. Dice... Citemos unas cuantas cifras como confirmación de este hecho. Bueno, eh... ¿Cómo imaginar que este tráfico pudiera llevarse a cabo por vía aérea, no? Que ese era el debate. Dice, supongamos un avión de transporte de 350 kilómetros, X velocidad, con 5 toneladas de carga, es decir, un Dakota de la época, y una utilización diaria de 10 horas. ¿Qué es mucho? Pues esta fue la empleada en Estados Unidos en los momentos más críticos de la guerra. Es decir, en los años 60 un avión, lo normal es que estuviera menos de 10 horas diarias en vuelo, porque el coste de mantenimiento es elevadísimo, ¿no? Dice, su potencia de transporte, toneladas kilómetro año, sería de 6.300 millones de toneladas kilómetro. Consideremos un buque de 10.000 toneladas, que es un buque mercante grande. Dice, de peso muerto. Sobre todo para aquella época, hoy día les hay mucho mayor, ¿no? Pero para la época era un buque grande. Dice, entonces, un solo buque de 10.000 toneladas de peso muerto, de 30 kilómetros hora, y 20 horas de utilización diaria. Su potencia de transporte es de 2.160 millones de toneladas kilómetros. Es decir, que un buque tiene la misma potencia de transporte que 343 aviones. O lo que es lo mismo. Que los 3.000 aviones que hoy constituyen la Flota Aérea Mundial de Transporte tienen en su conjunto la misma potencia de transporte que la de solo 8 buques de 10.000 toneladas de peso muerto. Dice, si tuviéramos la curiosidad de proyectar el transporte por vía aérea desde los puertos del Caribe a Vigo, por ejemplo, de 150.000 toneladas de petróleo por mes, disponiendo de aviones de 100 toneladas con 10 toneladas de carga, nos encontraríamos con que tendríamos necesidad de llegada diaria de 500 aviones para lo que sería preciso disponer de una flota de 3.000. Y con la desagradable sorpresa de que estos aviones consumirían 900.000 toneladas de gasolina que habría que suministrarles a la salida y a la llegada. Con lo que llegaríamos a la paradójica consecuencia de que necesitaríamos para estas atenciones más buques petroleros que los necesarios para llevar directamente el petróleo desde el Caribe a Vigo. Es decir, que mover en avión petróleo de Caribe a Vigo, el número de aviones que harían falta consumirían más combustible que el combustible que se pretende hacer llegar. Que eso sucede cuando ya se dan brutales cantidades. Ya sabéis que cuando un vehículo consume su propia carga en combustible, pues es que estás llegando al límite. Los camiones de la Segunda Guerra Mundial eran camiones que a muy poco, no sé, a 100 kilómetros, a 50, no me acuerdo cuánto, ya consumían más carga del combustible. O sea que a partir de ahí era el punto de ruptura de las líneas logísticas terrestres. ¿Qué era el problema de Rommel? Tú lo que podías lo movías por ferrocarril. En África del Norte había muy pocos ferrocarriles, por tanto todo era con camiones. El camión a partir de 50 a 100 kilómetros consume más combustible de la carga que transporta. Por tanto, tienes un problema. Muchas gracias a DRC por esa donación. Goida para ti. Bueno, ¿qué os parece? Interesante, ¿no? Kitab se ha suscrito. Dice, buenas, no sé, Yago. Si España decidiera invertir más en agregados, militares e inteligencia en el Sahel, ¿cuánto tiempo se necesitaría para formar a este personal y que sea efectiva la medida? Muchas gracias. Kitab, nuevamente, Goida. No tengo ni puñetera idea. Para empezar, es que no sé ni cuánto se tarda realmente en formar a un agregado, si os soy sincero. No tengo ni idea. No creo que sea una cuestión de formarles. Ya tienes oficiales que deberían saber de eso. O sea, que más seleccionarles y decidir apostar por esa vía, creo yo, ¿no? Sí, Multicam. Dice, ala, Multicam, eso no lo había visto, ¿sí? Ya veis que aquí nos modernizamos, ¿eh? Sí. Bueno, voy a dejar de hacer estupideces. Es que cualquier tontería. Sí, Croacia no se ha ofrecido para el transporte por el Danubio y el Adriático. Efectivamente, efectivamente. Primero, el astronauta español, efectivamente. Ese es al que se cargó la CIA. Bueno, se lo cargó ETA. Por Dios. Bueno, ya están haciendo chistes sobre Carrero Blanco. A ver, yo entiendo que somos como somos y tal, pero de verdad, no os parece interesante el artículo. Tiene un libro que me tengo que leer porque es que he leído varios fragmentos de cosas que él publicó a través de otros autores de tema de estrategia naval y me he dado cuenta que tiene cosas interesantes. Y jamás lo había oído en ese sentido. No sé si igual Christian Villanueva alguna vez le he oído algo. Creo que no. Pero, vamos, es que era un tipo interesante. O sea, las ideas que yo he ido leyendo son interesantes y además son ideas que tengo la sensación de que nadie ha rescatado. O sea, no son el tipo de ideas que alguien ha dicho y se quedaron pululando y han llegado hasta hoy. No son ideas que se han quedado. Hay argumentos sumamente interesantes. Jonish K, muchísimas gracias por esa suscripción.